Este martes por la tarde llegaron a Guerrero 2.913.826 boletas para los 28 distritos electorales locales que tiene la entidad para elegir a diputados locales. Así lo confirmó la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Luz Fabiola Matildes Gama. Hemos recibido las boletas de las diputaciones locales de todo el estado de Guerrero y 2.930.000 boletas de diputaciones. Con esto comenzarán marse los paquetes para las más de 5.000 casillas que van a ser instaladas para la jornada electoral del 2 de junio. Durante los próximos días se estarán recibiendo boletas electorales para presidentes municipales. RTG Noticias, Felipe Zurita.